Muchos críticos consideraron que bajo los reinones de Kafka no se encuentran ningún sentido recóndito, que sus textos solo son historias y cuentos, representa mucho más que el estereotipo de figuras solitarias que escribió movida por la angustia y su trabajo era mucho más deliberado, subversivo y aún así alegre de lo que parecía ser, homo sapiens, hombres pensantes que te hacen creer que estamos mejor que antes, en un planeta que te grita que abortes, criterio, más que hombres influyentes, un imperio cuyas víctimas oyentes, creyendo lo que captan, solo este par de lentes, que duermo preocupado, más que preocuparme por los que andan a mi lado, es mantenerse siempre fuerte, el pulso controlado, me avala mi producto, te dejaré congelado, es Kafka, erigiré el asta, maqueta tras maqueta, a mi alma no le basta, huele a smoke, ya mierda en donde vivo, donde hay pocas personas que preguntan como sigo, no te quedes callado, no lo pienso, solo dilo, que somos alquimistas, ya vendrá algo positivo, en mi ciudad, angelidad, huele a psicosis, rea bella arrogancia, en sobredosis, que el mundo no cambiará, por una metamorfosis, que algún día vas a despertar, a causa de esta hipnosis, la vida enseña tropiezos y despedidas, errores tras errores, salidas perdidas, como insecto boca arriba, no es lo que creía, así que en la calle, solo se ven utopías, a veces pienso, que fluyo por el aire, que me la paso dejando, un plan que no falle, tal vez es por el miedo, de llegar a ser don nadie, soy libre, no esperes que cambie, tal vez es por el frío, que infunde las navidades, tal vez son los colores, que imiten los carnavales, tal vez es por el negro, que pinta en tus lunares, tal vez la sutileza, de alguno de mis males, solo soy yo, un inicio en la muchedumbre, si yo bailo sobre un vid, es para saciar mi hambre, que complemento esta magia del acento, que les escupo, cada noche que no duermo, buscan culpables, yo solo aculpo al ocio, desarrollan dones, para darles un mal uso, llevar una realidad, más allá de un diario, es tan kafkiano, suena necesario, necesitamos amor, necesitamos un arma, como no das libertad, sin poder usarla, como escribo, a causa de esta indiferencia, como los trato, si no tengo la paciencia, a veces pienso, que fluyo por el aire, que me la paso ideando, un plan que no falle, tal vez es por el miedo, de llegar a ser don nadie, no esperes que cambie, cuanto sentido en esta mierda en la que vivo, porque no puedo sentarme a escribir algo positivo, porque no puedo contarte e inventar lo que vivo, porque no puedo sentarme a escribir algo positivo. Kafka nos muestra la vida de un ser humano perpetuamente trastornada por una trascendencia, y esto sucede porque él cree que existe dicha trascendencia, su universo es a la par fantástico y rigurosamente verdadero, la soledad a la cual estuve en gran medida, siempre atado y que en parte busqué, esa soledad pierde ahora todo equívoco y va a alcanzar su punto más extremo, a donde me conducirá, la hipótesis que se impone con más fuerza es que puede conducirme a la locura. Alimentamos el alma, desvestimos la esencia. Más que un motivo detrás de este nuevo disco, garantizo la calidad y la vida del mismo, tal vez son mis cientos, nos meten en un abismo, aquí viviré el día y eres víctima del escepticismo, como mi grupo hicieron del rap su religión, y no nos da dinero pero vivimos del renglón, y que razón no nos mantendremos reales, compartiré mi tiempo de los mismos ideales, me abrigan las letras en estas frías navidades. Consciente, serés esclavo de lo que hables, de lo que digas más allá que solo rimas, y esto va más allá que cambios de autoestima, que dicha el contar con un par de frases, coloco en un mensaje, pulirlo en contables peces, la perfección consta de no repetir errores, ya hablamos de la esencia, por ser cantautores, no es para que entiendas como este loco escribe, es para que escuches como capta lo que vive, estrofas perfectas, pierdo la memoria y la trascendencia corre de mi trayectoria, si le canto tanto al viento, es mi paranoia, si me mueve tanto el ritmo es por contar historias, historias que cuenta la mía a su manera, estas historias que serán yo cuando me muera, que mi madre fuera eterna, como lo quisiera, al menos que me viera con la dicha de ser abuela, me llena de nostalgia porque la vida es una muy corta carrera, hablo de esencia para que nunca muera, y es sobre un ritmo, es la voz de la acera, historias que cuenta la mía a su manera, esas historias que serán yo cuando me muera, hablo de esencia para que nunca muera, y es sobre un ritmo, es la voz de la acera, historias que cuenta la mía a su manera, esas historias que serán yo cuando me muera, más que un motivo detrás de este nuevo disco, es que suene kafkiano sin dejar de ser el mismo, otra perspectiva donde no existe clasismo, pero es más evidente la cura y el egocentrismo, escucha mi trabajo, una dosis de abstracción, cuando ves tanta mierda es la única opción, disfruta esta obra pero, cierra el telón, que me diste elegante, esa mena en la ocasión, letras como estas a mi alma alimentan, que nacen solas, sin saber que representan, esta es la obra, siente y se disfruta el show, segunda producción, nuevas letras, el mismo flow, es lo mejor de mi, tal vez será la algarabía, un año más en el que coseché sabiduría, que lo diría, esta máquina no pararía, si tengo rap entonces nada me faltaría, la esencia, como respiras y otra melodía, y el boom boom clap con mis letras hacen orgías, y el resultado sin alterar los valores, ponerle un nombre seco para captar los sabores, pasos adelante, imposible dar la vuelta, rompemos las ventanas y no cierran la puerta, conecta, lo que este gordo representa, la esencia, lo que este gordo representa, en la esencia, yo. ¡Suscríbete al canal! 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 Alimento el ánima para no perder mi enfoque Hoy me queda esto que todo ciclo rompe Hoy que tengo textos no recuerdo en donde nos mantenemos Somos fuertes como un roble Tu contempla el nacimiento de este brillo Con este flow tu ti forma parte de mi río Que el grillo sigue vibrando a causa de mi concepto Que soy psíquica yendo, celebre estás despierto Es el sonido como un viaje a las estrellas Lleno de ingerirlo es pensar que estás con ellas Ahora que no escribo en condiciones adecuadas Frases estructuradas partiendo de la nada Solo en compañía de los tabacos menos finos Rompe mi máscara, se trabajaron los estilos Oye loba, que preguntas por mi estado Trónicas del tiempo me mantienen ajenado No entiendes el disco, no entiendes lo captado Es algo mágico la sensación que me ha causado Pues este él sí que me ha superdotado Cada línea sosó por un personaje experimentado Con dos lingotes para mantenerme controlado Con dos discípulos para verme derrotado Llevo el blindado contando lo que pasa En desmoque y perras el cinismo está a la alza Es el aspecto y se andan en estos caminos Tanto un golpe de suerte para sentirnos bendecidos Lo dice tu aura, tu sistema es algo grave Hace falta más que una sotana para llamarlo padre Subimos el plan, así es que la mierda se expande Sentirme vacío contemplando que todo arde Que el destino es trascender No es nada valde, que el destino es trascender Mensajes en braille Tú ven comparte, sintámonos vivos Dejemos lo ético, disfrutemos los sonidos Tú ven comparte, sintámonos vivos Dejemos lo ético, disfrutemos los sonidos Batallas pasadas, mis cerebros muy caras Todo tan absurdo como matarnos con espadas Por la libertad, por la magia de estos brazos Yo observo con calma, nos mataremos a coñazos Tal vez son especiales, nacieron iluminados Tal vez somos estorbos, pelamente bloqueados Tras esos minúsculos, quedaron los estragos Pase lo que pase, se encontrarán los años Las estaciones, tonifiquen sus cuerpos Por dentro están vacíos, como íbamos entre muertos Un ser monótono, hombres ejemplares Buscan ser felices, confiando en abrir mares Es el aspecto de semblante de estos caminos Tan solo un golpe de ego, para sentirnos como amigos Lo dice tú ahora, tu sistema es algo grave Yo observo con calma, mientras el planeta arde Punto por punto desvanecemos en la nada Juguemos con el tiempo, se someterá mi cara Con Casio se cansará de contarlo Quien se ve su recuerdo, vivirá para negarlo Esto es Kafka Ajá 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 Me he olvidado de todos Así puedo vivir en plenitud Pues cuando estoy solo Siento esa inmensidad Aún sin comprender si es un defecto, virtud Todo lo que envuelva al drama Esos prejuicios, ese brío Esas interrogantes que terminan por convertirme lo que soy Por creer firmemente en esta ruta de vivir Trascender y morir Es esta misantropía que radia de mi mirada Ese calor interno o cicatriz de una apuñalada Por mantenerme en vida a todo un personaje O el pánico de estar solo En cada párrafo se convirtió en la forma en como lloro Soy una cerrada a la existencia De tu infierno, de tu cielo Y el mundo Hoy el mundo está loco y yo enloquezco con el mundo Un espíritu lesionado Por creer que la traición viene de los que están de mi lado Creé cuermos Para gobernar tuerto Hoy no me quedo más que halagos Por sentirme diferente en un mundo de estúpidos humanos Los que no me quedo más o plato En cuanto a esto Sonido, de tu infierno, de tu vida En cuanto a esto En cuanto a esto Sonido, de tu vida En cuanto a esto En cuanto a esta Mírame, sabes que no escondo nada, las palabras sobran cuando hablan la mirada Trayectoria atrasada, el tipo en mis manos escapa como agua salada Tal vez por eso escribo temas, y no apagan mis cuentas ni resuelven mis problemas Solo es el miedo de perder la memoria, despertar un día y no recordar quien me odia Jesús, te juro que me está jodiendo, mírame a los ojos, ven lo que me estoy convirtiendo Y soy tan serio porque no lo estoy sintiendo, ya no sueño por las noches estoy escribiendo Te lo dijeron entonces no lo creía, entre más escribas más te consumiría Y no lo haría si no estuviera el dolor en mi pecho, no hay cárcel para el alma, tampoco existe techo Entonces explícame, que es lo que estás haciendo, que oye mis pulsos, controlo mi sustancia Así me deshago de este freo que me consume, como plasme la esencia en cada lugar que estuve Tal vez el trago repercute en mi sistema, que soy el único que piensa, que se quema allá afuera Y ahora el tiempo está sobre la hora, habla la mirada, Magdalena ya no llora Es lo que observa, seguimos una doctrina, de todo lo que pasa, lo que nadie se imagina No una intensidad por un estúpido respeto, donde no romper un tórax es un humano incompleto Mírame, cuantos errores puedes contar, cuantos defectos, cuantos insultos fuera de lugar Mírame, cuantas miradas al alma, excusame, déjenme dormir en calma Porque el empeño, un tema nada interesante, porque el desvelo, una trascendencia inevitable Esas miradas, las que mi alma nutren, que esto no muere por más que insulten Mírame, cuantas miradas al alma, excusame, déjenme dormir en calma Por esta historia, la dicha de contarla, más que trayectoria cuando el suceso habla Por la fuerza de su cuerpo, por su inmortalidad, por hoy que estoy despierto, por mis ganas de interpretar Que trascendido si algún día me dejas de mirar Mírame, cuantas miradas al alma, excusame, déjenme dormir en calma Por estos pasos con calma, me vuelvo un personaje cuando habla mi alma Las líneas de mi palma, un rompecabezas, cada traque ensambla Que fluye por el viento, que de nada me arrepiento Es lo que represento, trascendemos, un quinto elemento Libra el medrío, a base de experiencias, que si lo escribo, me trago las ansias Pasos con calma, bailamos sobre el tiempo, dejamos las pulsas, alimentamos lo de adentro Es el mensaje detrás de los renglones, es la pasión detrás de las grabaciones Es el color, el humor de cada portada, cada punta del lápiz, la voz desafinada Maldigo al que lo dije, hagan lo que hagan, no marcarán el fin de El lápiz que escribe libre, una dosis de pasión, para que tu alma vibre Los dolores del cuerpo son nada comparación, el error que existe al emprender una lección Desarrollar este don, te juro que dejo todo, por seguir en el renglón En el cuarto y en silencio, la soledad abraza, el espacio está inmenso Cuando nadie te dice nada, aliados del tiempo, los seducimos a caladas Es la magia del lenguaje, detrás marcadas a la piel como un tatuaje En la esencia no es visible, se siente fecultado, no es sensible Como en la metamorfosis, despertas un día, captando lo más dócil Tal vez gira en torno al conocimiento, y todo lo que capta es un espacio y un momento Por si algo me faltaba, la libreta está guardada, la lengua más sofisticada Desarrollar tu percepción, verlo de otro plano, uno en un millón Mi idea más implica, son puros cuentos, que se joda la metafísica No me lo va a decir nadie, no se ve, se siente, fluye por el aire La calle se llena de personajes, villanos, héroes, títulos, chantajes No se compara nada a lo que traje, desdonta más, que se joda el montaje Por estos pasos con calma, me vuelvo personaje cuando habla mi alma Un rompecabezas, lo observa con drama, no me preocupan los prejuicios, dormiré en mi cama Por estos pasos con calma, me vuelvo personaje cuando habla mi alma La línea es de mi palma, un rompecabezas, cada track ensambla El que quiere extinguir mi ánima, extinguir mi voz, mi esencia que ve en esta página Uh-huh Yeah ¡Gracias! Pasan los años, nos perdemos en la nada Pase lo que pase, se someterá a mi cara O sobre el tiempo, por si algún día se acaba Toman vida cada línea que le contaba Pasan los años, nos perdemos en la nada Pase lo que pase, se someterá a mi cara O sobre el tiempo, por si algún día se acaba Toman vida cada línea que le contaba Siente, las cerraduras no cierran puertas Objetos de deseo cuando las mentes están abiertas Nos ahogamos en el mar, buscando respuestas Rompen sus máscaras, vivamos sin caretas Un sentimiento forjado de mis pulmones Una mente sabia para todas sus cuestiones Más que taquicardias, quedaron las lesiones Y el recuerdo vivo, plasmada en renglones No se terminan las historias por contar Tuvimos el tiempo, la sapienza de pensar Por si algún día todo vaya a terminar Pensando en los terceros, por si alguien va a faltar Y así seguimos con el juego Son sus pecados, yo no comparto su fuego Este es mi infierno, lo maquillo con ritmos Que lo entiende el escritor, jamás seremos los mismos No hablamos de flow, te hablo de esta síntesis Te hablo de pasión, de ese golpe si te sentiste así Es por el lápiz el método que yo uso El resultado no es obtuso Cuántos insultos, cuánto peso sobre mi espalda Escúchame, déjenme dormir en calma O sobre el tiempo, por si algún día se acaba Toman vida cada línea que le contaba Porque esperar a que las personas cambien Porque el recuerdo vivo, si todo ha sido un fraude Porque esperar a que las personas cambien Porque escupen mi cara, si soy un don nadie Cuántos escépticos ven volar esta nave Quieren tumbarme con insultos hechos al aire Pues no me encuentro, hace tiempo que no entiendo La raíz de esto que en mi pecho sigue creciendo No he olvidado de todos, continúan solos Porque los que piensen diferente los tachan de locos Que ni tú, ni él, ni yo, sobrevivimos un maremoto Solo esta chispa, ven acércate que exploto Para que veas mi nombre en estrella falta poco Sobre una pista se resume Como plasma la esencia en cada lugar que estuve Cómo captar este sentimiento tan vago Son estos momentos inmensos como cuando caigo Una rata que hace tiempo que lo siente Que está listo pa' la muerte Que si esto lo trasciende, que explote mi vientre Que me lleve el viento donde hace que me encuentre Hoy tengo esto y que no me siento muerto Vivamos la utopía, lo que diga no es cierto Tan fantástico, me pierdo en mi concierto Pensando en cada línea, cada letra que no acierto Tal vez lo veo diferente, pues solo veo esa magia Aún así en el mismo individuo, cuando la autoestima baja Que el pecho le ataza aunque se mueva la caja Un grupo de cépticos, preocupación por el que trabaja Que le contaba Pasan los años, nos perdemos en la nada Pase lo que pase, se someterá a mi cara O sobre el tiempo, pues algún día se acaba Toma vida cada línea que le contaba Toma vida cada línea que le contaba